Tarde del sábado mayo 19 Aquí desde Toronto, Canadá La familia Salinas Hernández saludándolos Reincorporándome con todos ustedes amigos y amigas Que nos siguen en la página de Paisalinas el Inmigrante Para que vamos conversando cositas interesantes de esta primavera 2012 Tantos temas que tengo para invitarlos Para que ustedes participen Y no solo vean los videos de mi vida privada O de mi experiencia canadiense Sino unas sorpresitas que va a involucrar la experiencia de todos los latinos Que nos encontramos en Canadá Y si la autopista hacia Burlington está totalmente congestionada No te quedes más Y salte por alguna de esas alternativas Vamos por Apple By Lane Por allá para Niagara, para Burlington está imposible Entonces vamos a tomar por acá Para irnos por encima Y nos vamos a ir hacia el sur Para irnos bordeando el lago Ontario Y llegar al menos entre las calles Por entre las luces o los semáforos A nuestro destino final de hoy Fin de semana largo de Victoria Day Hola a mi gente de Como en Casa Sí, aquí, Como en Casa Pero canadiense A una hora de las cataratas del Niagra Con el borde con Estados Unidos Desde Burlington, Ontario La familia Salinas, Hernández, Mejía, La Verde Llevando las tradiciones colombianas en tierras canadienses Quien dijo que no se podían sembrar los productos colombianos Las verduras, las hortalizas en estas tierras Vea Cilantro Cilantro Cebolla Cebolla Pachala al sancocho Pachala al sancocho Tomatico Y quien dijo que no se pueden llevar las tradiciones colombianas Aquí en estas tierras Vea La leña para el fogón de leña Y que tenemos ahí Mondonguito colombiano Aquí hay para todos Desde Burlington, Ontario Como en Casa Colombiana Buen provecho Y buen apetito Ahorita les muestro Cómo va la cosa No, no crean que ya se acabó Es que ya lo servimos Y sin embargo sobra O queda Media olla más Pero eso es con todos los juguetes Con el aguacatito Con limoncito Con la salecita Con la ensaladita Con la arepita Con el huesito carnudo Y con el estilo colombiano Hay para todos Que sigan las tradiciones Es la buena mesa Latinoamericana En nuestras familias Aquí en Canadá Una mano Una mano Y a falta de una cuchara Un cucharón de madera Y música De planchar Tira el dedo Bueno y aquí Al lado de Burlington Está Oakville Solo 10 minuticos Que a mí conseguí Otro 14 y 56 Me pasé Vamos en reversa Aquí vengo por un micrófono Profesional Para La emisora online Ese micrófono Con el puedo transmitir A todos ustedes Si estaré bueno Si me va bien En esta oportunidad Porque a veces Todo es suerte Así que Echarse una nueva bendición Y que ojalá Todo se haga bien Mira el vecindario Otro vecindario bueno Tranquilo De alguien que puso el aviso De que vendía eso Que no lo usaba Es profesor de De guitarra Así que Vamos a ver Como nos vaya en este otro deal Ok Suerte Bueno mis luchadores Se acuerdan de la página De Kijiji 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 Punto sea Es Una página Donde tú encuentras Cosas nuevas y usadas A muy buenos precios Y cuando tú le pides Rebaja al canadiense Cuando ellos no le piden A uno Uno si se las pide a ellos En este caso Necesito Micrófono Para mi Estación radial Online Y lo encontré Diga usted Que cueste Un nuevo 600 dólares Te sale Como por 200 Que necesitaba Un micrófono Así de esos De headset De wireless Así De yadimita Como lo decimos Nosotros También De 400 dólares Por 200 dólares Eso se Te lo ofrece Kijiji Y ya que estamos Aquí en Burlington Me dio por buscar Kijiji Burlington Y los encontré Porque mi área Llevaba meses Buscándolo Buscándolo Y nada Entonces estoy aprovechando El fin de semana largo Aquí en la casa de mi madre Y al mismo tiempo En la jugada Con el bombillo prendido Hay que estar en la jugada Y saber donde ponen las garzas En este caso Saber donde ponen los patos canadienses Vamos con el GPS Con el GPS A la dirección Que es aquí cerquita En Burlington Por esos deals Ya les muestro De que se trata Y esperen Sorpresas De la emisora Online Para todos La voz De mi experiencia canadiense La mía La tuya La de todos Para los que se quieren venir Como para los que ya llegaron Vamos entonces Bueno aquí vamos Muy cerquita Llevamos apenas 5 minutos Desde que salimos De la casa de mi padrastro Y este pequeño Videito Muestra como uno debe ser Recursivo En estos países Y mira Que tan bonito Que es Burlington Muy cerca A la frontera Con los Estados Unidos Siempre se los he dicho Estamos a una hora Larguita Con las garatas De niegra Y es muy famoso Porque mira Aquí es un conjunto Súper cerrado Y hay unas casas Muy hermosas Unas mansiones Burlington Siempre ha sido De muy De muy alto prestigio Y vive mucho Latino Últimamente acá De la época Para acá Acá Muy cerquita En Hamilton Fue donde llegó El primer colombiano En bicicleta Hace 50 años Y es amigo De mi padrastro Pequeños datos Que te doy Dice el GPS ¿De dónde? Vamos por el micrófono El micrófono Mira hacia el frente Tan lindo Los arbolitos Ya en esta época De mayo 21 La gente haciendo Su jardinería Cada quien Analiza los jardines Mira Cada jardín Es un sueño Cada jardín Es un sueño Cada quien Se inspira Con su pinito Con su arbolito Que moradito Que eso Y a mi me gusta mucho Manejar entre estos barrios Para aprender A también a organizar A distribuir Y a comprar Y a seleccionar Tus maticas Para estos Cortos meses De calorcito Que ameritan Decorar la casa Rebustecerla De verdecito Y de colorcitos Para darle Más alegría A este verde Que mira Sale entre Entre las casas Uno podría Más o menos En la experiencia Canadiense Que uno tiene Decirle que Estos arbolitos Tienen para unos Unos 20 25 años Este Burlington Es un pueblo maduro No es muy Muy joven Esta zona Ya tiene más De 30 35 años Por la altura De sus árboles Es bastante Quiet Como dicen aquí Bastante tranquilo La gente Sus bicicletas Lo que siempre te digo Ves carros Y lo que menos ves Es gente Dígame Donde ves Yo haciendo el negocio Pero aquí La confianza Y todo eso En un área De gente De dinero La señora Le compró eso A su hija Para un proyecto En el colegio Cuatro microfonitos De esos aquí De Yadema Y de acá De Solapa Y le acabé Y le acabé De llamar Y me dijo Si yo compré Eso por 500 dólares Y le dije Solo tengo 200 Y ahí Voy por ellos Estoy aquí A unas casitas Hay que estar En la jugada Hay que saber Donde ponen Los patos canadienses Y puedes aquí Abastecerte De todo A solo 300 metros Estoy De abastecerme De algo Que me va a servir A mi Para mi entretenimiento Así que Ahí les di un pequeño ejemplo De Peniscarse uno A conseguir las cosas Y no ir de pronto A los grandes almacenes A comprar Cosas tan costosas ¿Qué número? Ya casi Ya casi 11.22 11.22 Por ahí Donde está La camioneta negra Más o menos El carro rojito Calculo yo que es Ahí es donde La señora Puso su aviso Ahí Donde está El carro rojo 11.22 Aquí estamos Y uno Por decencia Pues parque Más bien Aquí afuerita Y no se sube uno De pronto Al garaje De ellos Pero mira Bien tranquilito Bien bonito Aquí nadie Quiere tumbar a nadie Simplemente Nosotros aquí Intercambiamos Las vacunas Y ya Llegamos Vamos a ir Por el producto Y Confiemos De que Nos está Vendiendo Algo Que no está Muy usado Y que lo vamos A aprovechar Nosotros Señoras y señores Los tengo en mis manos Acabo de hacer el negocio Y le voy a mostrar Aquí a mi esposita Que muchas veces No cree que yo haga Estos negocios Están rápidos Están rápidos Y eso fue En menos de una hora Y vean Como les digo Tiene los micrófonos De Yademita Y tiene tres De solapa Y tiene su Receptor Sus cajitas Acá para poner Aquí atrás Y se necesita Un amplificador Que yo también Ya había conseguido Hace un año En un gran especial Aquí por Kijiji Acuérdate Kijiji.ca Es como Ebay También muy famosa Ebay.ca En donde En Estados Unidos Aquí en Canadá Lo utilicemos mucho Para comprar Lo que usted quiera Y mira Lo compré En un vecindario Bastante hermoso Ese Playbook Vean Se lo puede llevar Cualquiera Pero aquí nadie Coge lo de nadie A no ser De que pongan el aviso O un letrerito Que diga Free Puede llevárselo Es gratis En este caso Un buen negocio Dice Ahí aprendemos Feliz día para todos Con la paz de Canadá En esta primavera De un lunes festivo Por Victoria Day De mayo 21 No se ve gente Todo el mundo Está dentro De las casitas O en sus Cottage O fincas Disfrutando En los parques En los lagos Ni siquiera hay gentecita Ni niños Aquí en estos pequeños parques La gente está muy tranquila A ver Para donde estoy hoy Así que Es una buena oportunidad También para ir Conversando con ustedes Aquí con las manos En el timón Con mi esposita La dama mayor Y Quien les habla Gustavo Salinas Paisalinas El super inmigrante Azeta Poniéndose al día Con todos ustedes Un saludo Para Luis Mi gran amigo De Colombia Que me está Recomendando bastante Para que me sigan En lo que va a ser El gran proyecto De la voz De mi experiencia Canadiense Que en sí No va a ser Solo mi voz Sino la de todos ustedes Porque quiero Que todos los que estemos Ya localizados Aterrizados Y toreados Aquí En Canadá Poder unificar Todas las voces En una sola Por medio de un canal Para ello Vamos a crear Una página En este caso Va a ser la de Paisalinas.com Un nombre Que ustedes ya conocen Para que Incorporemos Todo lo que he producido A nivel de Libretos A nivel de videos A nivel de monólogos En una sola página Y ahí Vamos a tener Un espacito Para tener nuestra propia voz No solo en audio Sino también En video Para ello Estaba pensando entonces En una cantidad De cosas alrededor Y estoy contando Con la ayuda De todos ustedes Entonces Si tú me puedes ayudar Con conferencias Con tecnología Con hacer De pronto Participaciones En mi emisora Desde Calgary Desde Vancouver Serás bienvenido Tengo alguien Que en Quebec Va a hacer Unas charlas Desde la clase De la universidad Donde van a hablar Sobre la franconización Espero que lo estés diciendo bien Sobre todo Lo que tiene que ver Con Quebec Así que Como yo no manejo La información Y la experiencia De Quebec Alguien Que ya Está adquiriendo La experiencia Apenas llevas Solo dos meses Y nos va a servir Bastante Así que tú Que estás de pronto En Canadá Ya ubicado Necesito que Participes activamente En lo que va a ser La voz de nuestra experiencia Para todos nosotros Compartirla Intercambiarla Y al mismo tiempo Darle una luz De esperanza Y de ayuda A todos nuestros Hermanos latinos Alrededor del mundo Que quieren venirse Para acá algún día Espero que me estén Entendiendo Lo que les estoy Queriendo decir Y es la voz De mi experiencia En un solo canal Pero se van a escuchar Todos Ok En ese sentido Vamos a unificar Ayudas Así que espero que De alguna forma Me escribas En este canal Y digas De que forma Puedes colaborar Participando Con tus experiencias Con tu video O con tus audios Entonces para eso Vamos a tener En mi página Por decir algo Chat De Facebook De Twitter Vamos a tener El video Para que conversemos Para que hagamos Conferencias Vamos a tener El audio Para ser En directo O para ser Pregrabados De experiencias Alrededor de Canadá Que nos sirva A todos Para enriquecernos más Y Para los que se quieran Venir Básicamente Por eso me tomé Todo este tiempo Y Es muy sencillo Irme a un almacén Y comprar todo nuevo Les estoy enseñando Y Dándoles Ideas A todos ustedes De que uno Aquí se puede abastecer Si sabe donde Pone las garzas Dónde poner los patos Como lo hacen En Quebec Como lo hacen En Ottawa En Calgary En Saskatchewan En Vancouver Cuentenme ustedes Cuáles son las páginas Si también hay Ebay Y también hay Kijiji Entonces vamos a hacerlo Por temas Para que así Vayamos ordenaditos Si vamos a hablar Del recién llegado Si vamos a hablar Del refugiado Si vamos a hablar De trabajar en Canadá De vivir en Canadá De pagar arriendo En Canadá De sobrevivir en Canadá De pasear en Canadá Lo vamos haciendo Como por temas Así que Hay que esperar A que pase El trencito Aquí Estábamos aquí A cinco minuticos De la casa Después de haber Adquirido Ese gran negocio Y me voy súper contento Porque me tocó Venirme Una hora De mi casa Hasta acá Buscar el internet A ver Quien tenía Alrededor de mi madre Este sistema De micrófonos Y he conseguido Cuatro micrófonos Profesionales De Yadema Con De solapa También Por 200 dólares Cuando nuevos Ustedes saben Que vale más de 600 Así que No les repito más Hay que avisparse Pero trabajar en equipo Los espero entonces A partir del primero De junio En paisalinas.com Para que ahí Entres a la aplicación De la voz De mi experiencia Y participes Y aquí en este canal Me digas Cómo puedes colaborarnos De alguna forma A crecer juntos Y a caminar juntos En este peregrinaje Como inmigrantes No sé lo que dije Pero me sonó bonito Y apropiado Para la ocasión Gustavo Salinas Paisalinas El súper inmigrante A Z Como el señor De los bobillos O el de los manuales Brillantes O el de los monólogos Que habla hasta por los codos Saludes Bye